En la biblioteca y archivo central del Congreso Nacional se dio inicio a una colonia de vacaciones para niños y niñas con varias actividades recreativas y educativas. Estamos preparando como todos los años vacaciones inolvidables tanto en el mes de julio como en el mes de diciembre y enero pero ahora vamos a arrancar solamente en diciembre. Nuestro objetivo principal como biblioteca del Congreso es el fomento y la promoción de la lectura. Crear espacios didácticos para que a los niños para que los niños se acerquen a los libros y así se acerquen también a la lectura. Todos los niños en general pueden participar. La biblioteca está abierta a todos porque es de todos. Generalmente los que más acuden son nuestros niños que están en la periferia ahora que son los niños del barrio Ricardo Brugada. Todos los martes del mes de diciembre y todos los viernes serían cuatro martes, cuatro viernes de 10 a 11 de la mañana. Venimos a leer, a estudiar, a escribir, a hacer suma, resta, a escribir y a pintar y a jugar con mis amigos.